Buenas noches, estamos directamente desde Lima, Perú con Verónica Contreras para VivoTV. Verónica Contreras se encuentra probablemente en España y nos va a contar un poco acerca de esta nueva etapa en la selección. Verónica, buenas noches. Hola, acá. Desde aquí, pues ya te puedes responder cualquier tipo de pregunta para ustedes. Gracias. Los últimos tres meses han sido meses de múltiples viajes para ti, desde España a Puerto Rico, de Puerto Rico a México, de México hacia Lima, de Lima a Río y de Río nuevamente a España. ¿Cómo ha sido esta etapa para ti? Sí, la verdad, bueno, ha sido un poco dura porque, bueno, como sabrás, pues nosotros venimos jugando desde la temporada de España, que son más de siete meses, y bueno, casi de inmediato, en la medida de las posibilidades de cada jugadora, nos hemos venido, pues, adaptando a los entrenamientos en Lima, y hemos ido llegando, ¿no? Este... la verdad que ha sido un poco duro este año, porque todo ha sido muy seguido, muchos viajes, y... y bueno, también eso para intentar un poco más compenetrarnos entre nosotras mismas, ¿no? Claro, sin embargo, tú te encuentras actualmente en España, ¿has definido la situación contractual con tu club? ¿En qué club vas a jugar este año? Eh... Y lo que sucede primero es que yo, como ya te había contado anteriormente, yo estoy estudiando, estaba estudiando un curso aquí en España para técnico de animación deportiva y física, lo cual, este... yo lo estoy haciendo aquí en Monfort, que es donde estoy actualmente en mi club, y donde voy a seguir también. Además, que tengo que, todavía, terminar, culminar la última parte que he constatado por estar con la selección, que, justamente, es el motivo por el cual, este... todavía está en duda mi participación en Sudamericano. Justamente... Entonces, yo la otra... Sí... Eh... justamente eso lo comentábamos a tu llegada a México, que era poco probable tu participación al mundial... al Sudamericano, de Chile. Eh... ¿en qué conversaciones vas con tu club, con la Federación, cómo va eso? Sí, bueno, este... el problema era que yo, desde el 24 de septiembre, yo tenía, pues, este... las últimas prácticas, que es la combinación de este curso, ¿no? Son cinco meses, media jornada, que me han programado. Entonces, era lo que dificultaba y no iba a poder yo estar para el Sudamericano. Pero luego cambiaron las fechas, este... Y, bueno, la fecha del Sudamericano iba a ser de 17 a 23. Y, justamente, esta semana ha habido, otra vez, un cambio en las fechas. Y va a ser de 24 al 20 de septiembre. Entonces, ese es el problema que tengo ahora yo, eh... con mi... con el Instituto, en todo caso, que ha hecho muchos cambios para... para yo poder estar con la selección, no solamente desde ahora, sino... desde que estuve en el Mundial también. Entonces, bueno, ese es el problema que tengo ahora mismo, porque yo, pues, participar con mi selección no tengo ningún problema, sino que... la situación es que, si yo no cumplo las fechas indicadas, eh... es como un ultimátum que tengo, y, pues, podría perder esos años de estar estudiando. Eh... es una situación muy complicada para ti, este... suponemos que es muy importante para ti este curso. Y, como también lo es estar en la selección, es un interés personal que tú nos comentabas antes, de esas ganas de seguir participando con el equipo y con todas tus compañeras. Antes de... antes de llegar a... a Puerto Rico conversábamos contigo y... habíamos hablado con Ennio y Ennio nos refería que ibas a tener la misma oportunidad de juego que tus demás compañeras para hacerte un lugar en el equipo. Y te hemos visto finalmente titular tanto en Puerto Rico como en los Panamericanos de Río. ¿Cómo fue tu contacto con el entrenador? ¿Cómo ha sido toda esta etapa nueva para ti? Eh... bueno, sí, efectivamente, llegué a Puerto Rico y, bueno, este... la verdad, las oportunidades han sido las mismas. Eh... Elena y yo hemos trabajado, pues, este... fuerte todo este tiempo, ella más, incluso anterior, un mes antes de que yo llegara. Y, bueno, este... la verdad que debo agradecer al profesor por el... por el gran apoyo que he tenido, el gran confianza que he tenido hacia mi persona, este... porque, bueno, lamentablemente con la experiencia anterior que tuve yo con... con Carlos Aparicio no fue de igual forma. Este... pero, bueno, eh... finalmente, pues, equipo titular e intentando aportar al máximo lo que pueda de mi experiencia y de la capacidad que tuve, ¿no?, para jugar. Justamente eso se había reflejado. Hablábamos mucho del desinterés de gran parte de la prensa en cubrir incidencias del voleibol. Sin embargo, ustedes llegaron a Río prácticamente sin ninguna información de parte de los medios hacia Lima, pero lograron un... importante participación colándose entre los cuatro mejores de América, revirtiendo la posición inicial que habían obtenido en la CUP Panamericana, donde habían sido séptimas. ¿Cómo fue esta etapa? ¿Cómo fueron los partidos? El partido dominicano fue un partido muy emotivo. ¿Cómo vieron todos ustedes este campeonato? Este... bueno, bien, el trabajo en general, este... Los primeros meses... bueno, los primeros campeonatos que tuvimos fue para comprenentrarnos. Estábamos... Leila y yo llegamos un poco tarde. Incluso el campeonato que tuvimos en Lima también, bueno, no fue el mejor de repente, porque, como sabrás, pues, el nivel de Chile no era como para hacer unos partidos, este... y los resultados fueron, pues, ganar la Dominicana, que fue un triunfo que no se esperaba. Eh... que nosotros incluso entramos a jugar, a dar... a dar lo mejor. Y, felizmente, que los resultados fueron positivos. Eh... ya más allá de... eh... lamentablemente no nos acompañó en los resultados para como... para llevarnos la medalla de bronce, pero creo que en líneas generales se hizo una buena campaña. Sin embargo, ha sido importante poder, este... reunirte con tus compañeras en el juego. Tú has tenido muy poca oportunidad de jugar junto con ellas regularmente. Este es un nuevo chance. Sin embargo, pareciera que todavía faltara afectar mayores entendimientos con tus atacantes, con Leila, de repente Yulisa, hay un poco mayor de entendimiento. ¿A qué es que se debe esto? Bueno, efectivamente, este... anteriormente yo no he estado... yo he estado entrando con el equipo, y efectivamente, pues, no es lo mismo entrenar un par de meses que, por ejemplo, cuando estamos en la temporada, hacemos pretemporada en los clubes aquí que jugamos en España, hacemos una pretemporada, estamos todo el tiempo en el grupo juntos, y, pues, son siete, ocho meses que se juegan. Entonces, tú llegas a la mitad del campeonato, o los primeros meses tú ya llegas a una coordinación, ya sabes cómo quieren y todo. Eh... ... ... ... ...